Acá, bueno, el proceso se está llevando con mucha emotividad, toda la gente ha acudido fielmente a votar por el legado de nuestro comandante Chávez, por la conformación de una asamblea roja, rojita, como lo quería él en esos momentos y que ahora pues nosotros seguimos su legado. Acá la afluencia ha sido bastante masiva, comenzamos a partir de las ocho. Acá en el departamento de libertad están funcionando tres mesas, el proceso es bastante sencillo y rápido, acudimos las personas allí y bueno, hay un proceso donde está la tarjeta, solamente aparecen los números, los nombres, los candidatos y allí bueno, cada uno también tenemos un equipo conformado acá donde se va explicando la forma como van a votar y el proceso ha avanzado con bastante fluidez. Bueno, la afluencia aquí ha sido masiva hermano, tenemos los electores, el llamado ha sido voluntarioso por parte de los votantes y bueno, estamos aquí en la lucha, a pie de lucha, llevando a nuestros candidatos a la asamblea nacional. Deseamos afianzar el proceso que lleva y el legado que lleva nuestro comandante Maduro para fortalecer los procesos venideros y por supuesto continuar con nuestro legado. ¡Gracias!